hola saludos bienvenidos cuando sale a la venta un iphone muchos aprovechan para vender sus teléfonos de versiones anteriores a la que está a la venta en este momento en el mercado o bien la misma que está la venta a un precio inferior a veces ocurre que tú no sabes si el que te vende el teléfono de segunda mano es una persona honesta o bien te intenta timar para ello hay algunas páginas en internet que te ayudan a saber si un teléfono está bloqueado o no y eso es de lo que se trata este vídeo tutorial entonces surgen dudas como saber si un iphone está bloqueado por email como saber si un iphone está bloqueado como saber si un iphone es robado para ello vamos a irnos algunas páginas de internet que nos pueden dar alguna información importante la primera página en la que estamos aquí tenemos la dirección de la página nos va a indicar si el teléfono que vamos a comprar está listo para poder usarlo nosotros mismos para ello la opción de buscar mi iphone tiene que estar desactivada a la hora de tener el teléfono en tu poder no te olvides que para ello tiene que ir al menú ajustes y dentro de ajustes ir hay cloud y dentro de cloud pues mirar si la opción está activada o desactivada el que nos venda el teléfono tiene que tener la opción desactivada para tu poderlo usar vamos a hacer un ejemplo para ello ponemos el código email en el casillero ponemos en este número y le damos a continuar y aquí dice bloqueo de activación activado esto significa que si la persona que nos vende el teléfono si no lo da así vamos a tener problemas mira lo que pone aquí si este dispositivo era de otra persona ponte en contacto con el usuario anterior y pídele que borre el dispositivo y lo elimine de su cuenta esto es muy importante que lo tengas en cuenta bien ahora vamos a realizar lo siguiente vamos ahora a entrar en esta página en internet y vamos a poner nuevamente el código aquí para analizarlo esta página aquí pone que si lo traducimos al español dice que es muy poco probable que la evaluación de la validez del email no y esto la verdad que esta página la he puesto pero no la entiendo muy bien el análisis queda la misma pero bueno si tú quieres echarle un vistazo y puedes obtener mejor información pues estupendo ahora nos vamos a ir a otra página que puede estar interesante vamos a poner el código le damos a chequear y nos dice el número de email el número de serie en la que modelo de teléfono que tenemos que el soporte técnico ya expiró que la garantía expiró que el teléfono está activado eso significa que el teléfono no 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 está bloqueado y significa que en vez de lo que pone aquí de buscar mi iphone status on a la hora a la hora de comprar un teléfono esto tiene que estar off y a la hora de comprar un teléfono esto tiene que estar activado y a la hora de comprar un teléfono si lo quieres libre esto tiene que estar como está aquí de acuerdo bien vamos a poner otro email en esta página a ver qué nos dice en esta concretamente si te fijas el teléfono el teléfono está activado el teléfono está en buscar mi iphone está off por lo tanto este teléfono si ya lo puedes comprar perfectamente porque ya lo han desactivado y ya podría pues usarlo perfectamente de acuerdo si aquí estuviera desactivado entonces el teléfono podría estar bloqueado y no interesa que esté así podemos también ir a otra página que es esta que está aquí vamos a poner el código le damos a buscar y y le damos a buscar y aquí fíjate que que tenemos pues el el email el número de serie que está activado ve que pone yes que sí que el teléfono era estuvo como vía estar que la la procedencia de los estados unidos pero aquí sin embargo no te dice si está bloqueado o no tendrías que consultarlo a lo mejor si lo consultas pues te dirán pues te dirán pues si pagas una cantidad de dinero me imagino que te darán esa información pero bueno te dice el modelo del teléfono un iphone 4 de 8 gigas blanco que este teléfono está activado por lo tanto lo podrías comprar pero no te dice si lo de buscar mi iphone está activado o no pero bueno ya te vale de ayuda porque también te dice si la garantía del teléfono ha expirado como vemos aquí o no en este caso está expirada porque la fecha de compra estimada del teléfono fue el 29 de marzo del 2012 vamos a poner ahora otro código email para ver qué información nos da en este caso nos dice que es un iphone 4 de 16 gigas negro que está activado que el buscar mi iphone es off o sea que aquí si te da esa información de que está desactivado sin embargo que se compró el 27 de octubre del año 2010 y que ya no tiene soporte técnico ni garantía y se compró en la compañía abranje y en este caso si da información del que teléfono está desbloqueado o sea que dependiendo de qué email pongas aquí te puede dar una información u otra de acuerdo pues te lo presente a la hora de comprar un iphone pues tener presente estos datos que son importantes que te pueden ayudar a la hora de valorar o no la compra que vas a realizar a la hora de comenzar y a la hora de valorar